¿Qué es lo que se pretende es reivindicar todos los contenidos que implican ese sostenimiento de esa madre, de ese recién nacido, con la alimentación a pecho exclusivo? Ustedes podrán haber visto la cartelería que se empapeló, por así decirlo, en el hospital con un logo, en los cuales es un compromiso mundial fortalecer y favorecer la lactancia. ¿Qué no es un simple hecho de una madre y un niño? Para sostener la lactancia tenemos una familia, un padre, una madre y el entorno familiar cercano y además todo lo que implica el entorno social. Estas actividades tienen como objetivo lograr la sensibilización de los principales actores sociales de Salto y que ustedes bien saben que en nuestro hospital funciona un banco de leche del hospital Salto que fue posible merced a la colaboración de distintos actores sociales. Pero tener un banco de leche no implica solucionar el problema de sostener lactancia en todos los niños. Por un lado nosotros tenemos dos unidades de alta demanda de leche materna, que son la unidad de CTI pediátrico y la unidad de neonatología. La semana pasada que estaba todo el equipo del banco de leche, brindamos una breve información de la cantidad de niños que estaban siendo sostenidos a través de nuestro banco de leche en ese momento. Había el día lunes seis niños que estaban permanentemente dependiendo de leche maternizada, procesada en nuestro banco. Pero para que ese banco se sostenga necesitamos mamás donantes. Las mamás donantes muchas veces se acercan por modo propio, otras veces por actores sociales que están encargados de la recolección de la leche. Y no debemos dejar de lado que la Intendencia Municipal de Salto es quien recolecta con una unidad de transporte en los domicilios la donación de leche.